He aprendido a amarte de muchas maneras. Me has enseñado tantas. Que cuando no puedo verte, he aprendido a amarte con solo oír tu voz. Que cuando no puedo tocarte, he aprendido a amarte a través de tu fresco e inconfundible aroma. Incluso he aprendido a amarte en mi más terrible soledad, donde el solo recuerdo de tu tierna y cálida sonrisa me ha brindado compañía. He aprendido a amarte en la más negra oscuridad, donde solo al imaginar el deslumbrante brillo de tu mirada me ha bastado para iluminar mi vida. También he aprendido a amarte en la distancia, donde con solo cerrar mis ojos tú ya estás conmigo. Y en el más profundo silencio donde al evocar el delicado timbre de tu voz, como un coro de ángeles, me ha llenado de gozo. He aprendido a amarte con la irracionalidad del odio o la fuerza y la intensidad que da la pasión. He aprendido a amarte con la ternura y devoción de lo divino. Te he amado de muchas y de tantas maneras, que solo hay una en la que no he aprendido y que tú nunca me enseñaste. Nunca aprendí a amarte en el olvido.